Que ya era hora, solo faltábamos nosotros para hacer ese merecido homenaje. A nuestro querido Pau, supersentido, van a pasar un montón de cosas en el concierto. Muchas sorpresas que entran y salen por aquí. Habrán vídeos, luces, historias. No os puedo contar más. Hacer algo que la gente sí lo pueda pasar bien, disfrutarlo. Hay un ambiente feliz, hay unas ganas de hacerlo. Tendremos rock, tendremos latín y tendremos un carácter más intimista. Tres grandes cantantes que muestran todas las facetas vocales y las facetas de estilos de Pau. Artur, Ernest y María. Yo creo que la fusión de todo va a ser muy bonito. Súper potente, buena. Lo que vamos a mostrar tiene todos los condimentos para que se suceda. Van a pasar cosas muy especiales. Lo tenemos aquí muy vivo y siempre estará con nosotros. Febrero, marzo y abril en vuestras ciudades, no os lo perdáis. Espero que vengáis. Ahí te esperamos. Que no nos podéis perder. Nos vemos en los escenarios. No dejéis de venir a vernos. ¡Ja! Chao! Bien-진ý Barño. Bien-ga-te. Beba. Para estar. Bien-ga-ño. Ciencias comunes deделas.